Bueno, voy a hacer un comentario un poco inmodesto. En el libro había adelantado ya algunos detalles de estos arreglos que se dan en un momento en el que SAP cree que puede convencer a los fiscales de este país de su inocencia y a través de dos abogados, un abogado acá y el abogado de la subida que lo representaba en Colombia, entonces logra convencer a los fiscales que lo escuchen. Se hacen reuniones en Bahamas, en Italia, y la más importante ocurre en Bogotá cuando el principal fiscal del caso se presenta, no se presentan los abogados por algo que nunca pude saber por qué, y el fiscal sale con la impresión de que SAP no le está contando toda la verdad. Sin embargo, después viene otra abogada que trata de convencerlos que lo escuchen, hacen el arreglo, al final decide no entregarse aparentemente por el temor de que tomarán represalias contra su familia, pero entonces, como tú dices, una paradoja más en la vida novelesca de este personaje, ¿no? Mientras hace de SAP, hace de vocero antiimperialista, se presenta como una víctima del imperialismo yanqui, perseguido por la Fiscalía del Sur de la Florida. Don Gerardo, la pregunta que sigue aquí, utilizando una palabra que usted utiliza muy bien y que es muy colombiana, la de SAP. La pregunta es, ¿qué tan SAP alcanzó a ser Alex SAP frente a las autoridades estadounidenses mientras hacía de SAP doble? Yo creo que él no alcanzó, él se dedicó a explicar su situación y lo que entregó fueron promesas. No creo que haya alcanzado a dar detalles, hay que tener en cuenta que su arreglo es con la DEA. El mensaje que eso envía era que lo que iba a hablar tenía que ver con narcotráfico. Entonces creo que lo demás fueron como promesas, no solamente, creo que se alcanzó a hablar de entregar también cuestiones de Irán o de Turquía, donde él se movía, pero que no creo que se hubieran concretado. Señor Reyes, buenos días, le saluda Diana Mateus desde Miami. ¿Alex SAP estaba consciente de que al jugar doble, colaborando con Estados Unidos y a la vez apoyando a Nicolás Maduro, las autoridades norteamericanas se lo iban a cobrar? Pues es que es muy difícil que eso no salga a relucir cuando ellos empiezan a presentar toda clase de recursos. Incluso este documento que se reveló ayer se da en un contexto en el que los abogados de la defensa piden una apelación al circuito 11 para que se revise el caso o se anule porque alegren que SAP es un diplomático. Entonces obligan a la fiscalía a decir sí, sí, diplomático, mire lo que tenemos aquí, era un informante confidencial de la DEA, lo firmamos así, alcanzó a entregar dinero. Entonces es ingenuo pensar que esas cosas quedarán en secreto. Claro. Gerardo, el abogado de Alex SAP dice que de estos contactos siempre estuvo al tanto el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. ¿Será que ellos sí sabían de todos estos encuentros de SAP con la DEA? A mí me confunden un poco los abogados de SAP porque hay unos en Nueva York diciendo eso, que el gobierno de Maduro tenía todo bajo control. Y sus abogados aquí en Miami, la audiencia dice, antes de que el juez decida revelar esos documentos, le advierten que si se revelan, van a poner en riesgo a la familia de SAP. Así que hay una contradicción insólita allí que me gustaría entender. Precisamente, señor Reyes, ¿cómo se explica esa doble posición entre los abogados de Alex SAP? ¿Y esto podría demostrar que falló la estrategia jurídica? Pues todavía falta esperar qué decisión va a tomar la Corte de Apelaciones en cuanto a estos argumentos de que este señor tenía estatus de diplomático. Y no solamente eso, también están alegando que no se pudieron, que SAP no es un prófugo y que no se pudo presentar ante la justicia de Estados Unidos porque tenía encima alguna especie de depresión o de extorsión del propio gobierno de Venezuela que le decía, si usted se entrega a las autoridades de Estados Unidos, será procesado por traición a la patria porque usted maneja muchos secretos del Estado venezolano. Bueno, es imposible, Gerardo, no hablar de Alex SAP y no relacionar inmediatamente a Piedad Córdoba, que es como el otro pedazo en nuestro país. Usted escribió su libro basado en gran parte en lo que le decía el señor Andrés Vázquez, que había sido asesor de Piedad Córdoba. En comunicados y declaraciones ahora Piedad Córdoba dice que él es un mentiroso, que él es un farsante, que está resentido con ella y su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero saber qué opinión tiene usted de Andrés Vázquez, qué tanta credibilidad le da. Confío plenamente en lo que él me contó, no solamente por la coherencia y por la cercanía que tenía con Piedad Córdoba. Él dice que ella era como una madre para él y ella me dijo para el libro que él era como un hijo para él. Lo que prueba es esa cercanía, pero además de eso hay documentos en los que se demuestra cómo Piedad Córdoba sirvió de intermediaria a SAP y a otros empresarios de Colombia para rescatar un dinero que tenían represado en Venezuela y la retribución en forma de comisiones que recibió por esos favores. Ella comienza siempre diciendo, sabes un conocido mío, yo no lidiaba con él y cuando uno la va presionando con pruebas como por ejemplo que ella pasó su cumpleaños en una mansión de SAP en París y que usó la tarjeta de crédito de la esposa de SAP, pues ya de conocido, ya estamos hablando de una gran confianza, de intercambio de tarjetas de crédito y de atenciones en una mansión en París. Así que yo creo que la que tiene que dar más explicaciones es ella, no solamente en el sentido, sino en algo que no cubrí en el libro que es la relación con la PAC. Claro. Gerardo, le saluda William Calderón. Justamente ese punto que usted toca allí es tal vez una de las grandes inquietudes, de las grandes dudas que tendrá que resolver la justicia en Colombia y seguramente en Estados Unidos. Y es si evidentemente la ex senadora Piedad Córdoba es alias Teodora de las FARC. ¿Alguna línea de su investigación daba indicios de que las cosas son como lo dice el testigo Andrés Vázquez? Sí, él me mostró cómo se manipuló una dirección de correo de Yahoo para presentar ante la Corte Suprema y que se distorsionara en dos o tres letras esa dirección para que la Corte se confundiera y concluyera que no tenía nada que ver con Teodora. Yo, como les digo, no entré mucho en ese campo. Lo que sí sé es que el gobierno de Estados Unidos ha estudiado, ha investigado esos aspectos, pero yo creo que le bajó un poco el volumen por lo que las FARC fueron sacadas de la lista de narcoterroristas del Departamento de Estado y eso le quitaba un poco de intensidad al principal objetivo de la investigación contra Piedad Córdoba. Sí, señor Reyes, es que yo quisiera regresar a una de sus respuestas porque le entendí que quien habría logrado una reunión o un intento de reunión entre Alex Sáb y los fiscales de su caso fue el abogado Belardo de la Espriella cuando al principio de toda esta historia él lo asesoraba. Es decir, ¿qué de la Espriella habría sido el puente entre Sáb y los agentes de la DEA de alguna manera en el inicio de este caso? Parece que lo perdimos, Luis Carlos. ¿Será? Da la impresión. ¿Don Gerardo? Sí. A ver, vamos a tratar de... Porque don Gerardo es el que más sabe de este tema. Ah, sin duda. Él ha venido investigando esto con disciplina, con constancia, sabe perfectamente los detalles. En su libro fue el primero que alertó, como nos lo venía contando, el primero que alertó de los vínculos o supuestos vínculos de Piedad Córdoba con Alex Sáb, el apartamento en París, sus constantes viajes en los aviones de Alex Sáb o de la línea. ¿Usted leyó el libro? ¡Buenísimo! Es una gran investigación, es uno de los documentos tal vez más sólidos en investigación sobre las relaciones del gobierno Maduro con Alex Sáb y obviamente las implicaciones que tiene con las figuras colombianas, en este caso con la política colombiana Piedad Córdoba. Aquí está don Gerardo. Don Gerardo, es que se nos cayó la comunicación, discúlpenos. Santiago, por favor, la pregunta. Sí, yo quería preguntarle sobre una respuesta anterior y es que usted dijo que en algún momento el abogado Belardo de la Espriella fue el que realizó el puente para que Sáb pudiera tener un acercamiento con los fiscales de su caso. ¿Eso quiere decir que de la Espriella fue el puente en algún momento para el diálogo con los agentes de la DEA también? Sí, correcto. Él tenía un socio acá, el abogado Rick Díaz, que se encargó a petición de de la Espriella de buscar ese acercamiento con los fiscales de Estados Unidos para que Sáb diera sus explicaciones. Ambos estaban convencidos de que Sáb iba a salir bien librado de esos acercamientos, pero como ya sabemos, el fiscal no salió con una buena impresión y parece que esa ausencia de ellos en la reunión más importante, parece que también tú y su mella en ese proceso de acercamiento. Gerardo, otra gran duda es, ¿Sáb si era informante de la DEA o su relación con la DEA fue tangencial como lo sugiere el abogado de Alex Sáb? ¿Era informante? Pues formalmente era informante. Hay un contrato, un documento que se firma entre la DEA y él para colaborar con la justicia de Estados Unidos. Lo que no es claro es cuánto fueron promesas y cuánto entregó él. Mi impresión es que lo primero que se habló fue de su caso, él presentando pruebas y contando cómo funcionaba la cuestión de las exportaciones ficticias. Pero más allá, hay que tener en cuenta que esto es un arreglo con la DEA, lo que significa que estaban esperando la información del narcotráfico. Más allá de eso, no se ha sabido hasta ahora si él concretó lo prometido o si quedaron solamente en esas promesas. Hola Gerardo, es Juan Lozano. ¿Cómo se ve hacia adelante la permanencia de SAAB en una cárcel? ¿Es una colaboración adicional que pueda ser efectiva? ¿Qué beneficios le pueden dar? ¿Será que SAAB es uno de esos casos que con bombos y platillos llevan a la cárcel y luego al poco tiempo, a los pocos años, vemos como a tantos narcos colombianos orondos por las calles de Colombia, disfrutando de su patrimonio, ya habiendo pagado una condena cortica en Estados Unidos? ¿Cómo se ve lo de SAAB hacia adelante? Bueno, yo creo que él está, se le está cerrando el cerco para que defina su colaboración con Estados Unidos y ese escenario que usted describe es muy posible, porque él sabe, él tiene mucha información, SAAB era una persona en una posición privilegiada, la que tenía contacto día a día con un gobierno tan enredado, tan involucrado en cosas cuestionables e ilegales como el de Maduro. Así que sí hay esa posibilidad de que él logre unos atenuantes en su pena y llegara a un acuerdo que le permita estar en la calle en menos de 10 años. Sí, pero Gerardo, ahí hay un tema que, y es qué va a pasar con la familia, o sea, su esposa, la señora Fabri, está allá en Venezuela, además haciendo un gran activismo para la liberación de él, para otros está secuestrada por el régimen precisamente para que no hable, en caso de que él llegara a esa negociación o a esa conversación, a ese intercambio y a ese preacuerdo con Estados Unidos, ¿qué pasaría con la familia? Sí, ayer hablábamos con un incidente de la DEA, venezolano además, que sigue muy de cerca esa situación, y nos decía, es un peligro abierto, un riesgo grande que se corre con un régimen como eso. Hay otra cosa que me he enterado, a la cual le apuesta también a Alex SAAB, que es a una especie de intercambio de él por unos presos de ciudadanos norteamericanos en Venezuela, acusados de un fraude a la empresa oficial CIVCO. Esa es otra de las opciones, pero que yo creo que el gobierno de Estados Unidos, después de haber puesto todo este esfuerzo, esta publicidad, no creo que vaya a aceptar ese tipo de intercambios. Don Gerardo, con la desclasificación de estos documentos, usted así mirándolos rápidamente, ¿hay cosas nuevas de lo que usted no haya contado en su libro? La confirmación del dinero que tuvo que entregar como parte de su buena voluntad del acuerdo, también me causó curiosidad que parte de ese dinero había sido enviado por SAAB a través de un profesor que ya fue condenado, un profesor que era muy prestigioso, experto en narcotráfico, o Bruce Bagley de la Universidad de Miami. Ese elemento para mí es nuevo.